La niebla La nieve que se fundirá corriendo al mar La almohada aún caliente guarda vida Inciertos pasos lentos de una niña Los pasos de serenidad La mano que se extenderá La espera de felicidad Por esto y por lo que vendrá Yo canto, tranquilamente canto La voz en fiesta y canto La banda en fiesta y canto Corriendo al viento Canto La vida entera canto La primavera canto Rezando también canto Alguien me escuchará Quiero cantarte Siempre cantarte El aroma del café en la cocina La casa que se llena de alegría El ascensor que no va El amor a mi ciudad La gente que sonreirá Son de mi calle Las ramas que se cruzan hacia el cielo Un viejo que camina en solitario El verano que nos dejará El trigo que madurará La mano que lo acogerá Por esto y por lo que será Yo canto Tranquilamente canto La voz en fiesta y canto La banda en fiesta y canto Corriendo al viento Canto La vida entera canto La primavera canto Rezando también canto Alguien me escuchará Quiero cantarte Quiero cantarte Siempre cantarte 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 Tranquilamente La voz en fiesta Ay, canto La vida entera canto Corriendo al viento Canto Yo canto La vida entera canto Yo canto Alguien me escuchará Oh no Yo canto Yo canto Oh Alguien me escuchará Oh no Yo canto Que me escuchará Que me has amado Tanto Y que No te has quedado Nada Y yo No siempre fui El hombre que El hombre que Se mereció Tu amor No Hoy Hoy Que el tiempo Ha pasado Sé Que el estar a tu lado Fue La bendición Con que Con que Premiaron Los dioses Mi destino Y quiero Y quiero Que sepas Que estando A tu lado He vivido En mi vida Lo mejor Y quiero Que sepas Que estar A tu lado Ha sido Mi vida Lo mejor Hoy Soy un hombre Maracado Por La huella De los Años Con Un corazón Que con dolor Hoy Te pide Perdón Y quiero Que sepas Que estar A tu lado Ha sido Mi vida Lo mejor Y quiero Que sepas Que estando A tu lado He vivido Mi vida Lo mejor Lo mejor Lo mejor Oh, 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 oh La luz de la tarde venía de ti Cuidabas las flores y al viejo jardín Yo andaba despacio simulando no mirar Y tú me llamabas y me dabas de tu pan Soy pobre del mundo, mendigo de Dios Manchado de amores, ladrón de calor Y vivo en tu puerta por robarte un solo mirar Soy pobre del mundo, un mendigo de amor Y vivo en tu puerta Para verte tan solo pasar Soy pobre del mundo, mendigo de Dios Manchado de amores, ladrón de calor Y vivo en tu puerta para verte pasar Yo, yo me río del mundo Y por ti yo podría Como un libro Que no sabes el final Y te asusta lo que es Así la vida es Cuando naces Ya te expones al dolor Pero a poco y con valor Logras crecer Y como un libro al corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en un luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Solo hay pocos Los que arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Pero tú tienes la fe Y eso es todo lo que ves No descaigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como un libro al corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Solo un Dios Sabes dónde y cuándo La vida nos dirá Lo has hecho bien Solo un Dios Con un sueño solo Sabrás cómo vencer Y como un libro al corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en un luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú 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 Ni tan sólo una palabra Una mirada bastó Y yo sé Que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna yo te amé Bajo la luz de la luna hicimos el amor Tu cuerpo entre mis brazos se abrió como una flor Y yo sé que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna yo te amé Yo no pensaba, no pude imaginar Que todo lo que empieza tiene un final Bajo la luz de la luna me dijiste adiós Con lágrimas en la cara me rompiste el corazón Y yo sé que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna yo te amé Bajo la luz de la luna yo te amé Yo no pensaba, no pude imaginar Que todo lo que empieza tiene un final Bajo la luz de la luna me dijiste adiós Con lágrimas en la cara me rompiste el corazón Y yo sé que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna yo te amé Que bajo la luz de la luna yo te amé Yo te amé, yo te amé Que bajo la luz de la luna yo te amé Una luz azul tocó mi pecho otra vez No es mi corazón De pronto quedo sin vivir Siento miedo a esta pasión No puedo ni tocar Con cariños y palabras yo quiero escuchar Ser amor no sé Ser amor no sé Nunca más sentí el amor así por nadie más Nunca escuché un sonido como el de su voz Siento miedo a esta pasión Siento miedo a esta pasión No puedo ni tocar Siento miedo a esta pasión Con cariños y palabras yo quiero escuchar Ser amor no sé Yo no sé si es un sueño No sé si desperté Tan feliz en otros brazos No sé si encontré Aunque procure Aunque procure Ser amor no sé 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 Una luz azul tocó mi pecho otra vez Más mi corazón Más mi corazón De pronto quedo sin vivir Más mi corazón De pronto quedo sin vivir Más mi corazón Y es un sentimiento Lindo que me hace soñar No sé Ser amor 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 no sé Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar, volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti en ti, en tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad, volver a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi, que no me dejaras, y así podre vivir, el dulce amor que tu me das La imagen de mi madre, mi gran amor, un cariño incomparable, siempre nos unió Es mi mujer sagrada, Verónica, el milagro en tu mirada, no se olvidará Desde el cielo llegó, de una estrella nació Muy querida y respetada, una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan violento, yo te llevo tan adentro, que Ni la muerte nos separará No nos detiene, jamás, mi amor, seguirá No nos detiene, jamás, mi amor, seguirá No nos detiene, jamás, mi amor, seguirá Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mi sueño es adorar, mi sueño es adorarla por una eternidad Volver a ser la niña de ese tiempo atrás Desde el cielo llegó, desde el cielo llegó, de una estrella nació Muy querida y respetada, una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan violento, yo te llevo tan adentro, que Que ni la muerte nos separará No nos detiene, jamás, mi amor, seguirá Seguirá Jamás, mi amor, seguirá Jamás, mi amor, seguirá Seguirá Jamás, mi amor, seguirá Jamás, mi amor, seguirá Jamás, mi amor, seguirá Jamás, mi amor, seguirá De nuevo, otra tarde acabó Los chicos y chicas se van Mañana otra vez vendrán a por mí Quizás podré estar junto a ti De nuevo otra tarde acabó Sé que lo has pasado muy bien Desde mi rincón te he visto triunfar Con unos y otros bailar Miraste hacia mí Solo un momento me bastó Para que nadie te quisiera como yo Mañana todo será igual Los chicos y chicas vendrán Oíros gritar verte a ti bailar Y luego yo solo otra vez Y así día a día el amor Yo siento pasar junto a mí La tarde acabó Te fuiste de aquí Y siento que sufro por ti La tarde acabó Te fuiste de aquí Y siento que sufro por ti Eres como una luz En mi oscuridad Que me abre las puertas del cielo Que alumbra mi soledad Espero que llegue la noche Sin la noche Sin la noche Tú eres linda como una paloma Y preciosa como una flor Después de una noche Después de una noche Después de una noche de amor Tus ojos más bellos son Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú eres Mi amor de noche 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 Y el día comienza a despertar Y tú te tienes que marchar ¿Qué voy a hacer tan solo? No quiero pensar No quiero pensar Esperaré Que llegue la noche Si La noche La noche La noche Si La noche La noche Mi amor de noche Mi amor de noche Mi amor de noche Mi amor de noche Desde que no estás conmigo amor He perdido la esperanza y hasta la ilusión Tengo el alma herida y tan vacía si no estás Y todo mi mundo de color se hizo blanco y negro sin tu amor Desde que no estás conmigo amor Soy como una hoja que en el viento se perdió Soy un barco a la deriva, un loco sin tu amor Siento que la vida se me va mientras voy pensando dónde estás ¿Dónde estás mi gran amor? Que estoy muriendo de tristeza y soledad Nunca pude olvidarte, jamás podré entregarme igual que a ti Mi amor Desde que no estás conmigo amor Sueño cada instante con el roce de tu piel Siento que tu cuerpo se estremece otra vez Y de nuevo cada amanecer Me despierta y trae la realidad Desde que no estás conmigo amor Desde que no estás conmigo amor No encuentro motivos que me ayuden a vivir Solo busco algún camino que me lleve a ti Pero por desgracia la verdad Es que te he perdido a dónde estás ¿Dónde estás mi gran amor? Que estoy muriendo de tristeza y soledad Nunca pude olvidarte, jamás podré entregarme igual que a ti 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 No, 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 no Como un caballo sagitario que no conoce fronteras Que vaga por todo el mundo y va lanzando sin saber sus flechas a quien dan Las cadenas las deshacen como si fueran de barro Las nubes desaparecen Bienvenido a la vida que hoy empieza para ti El amor, el amor, el amor, el amor es frágil como una ilusión El amor, el amor, el amor lo gobierna el corazón El amor, el amor, el amor nadie lo pudo comprar El amor, el amor lo tienes que conquistar El amor, el amor, el amor, el amor, déjalo que entre en tu ser El amor, el amor, el amor, aunque te abrase la piel El amor, el amor, el amor, nadie lo pudo entender Conocerlo es tener el mundo a tus pies Música Música Porque un tesoro para uno Y no saberlo compartir Ironías de la vida Es el destino que en tu cara se está riendo de ti El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Es frágil como una ilusión El amor, el amor, el amor, el amor, lo gobierna el corazón El amor, el amor, el amor, nadie lo pudo comprar El amor, el amor, lo tienes que conquistar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, déjalo que entre en tu ser El amor, el amor, el amor, el amor, aunque te abrase la piel El amor, el amor, el amor, el amor, nadie lo pudo entender Conocerlo es tener el mundo a tus pies El amor, 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 el amor Y ahora yo soñé que la verdad estaba detrás de tu piel Y ahora yo soñé que tu presencia estaba, estaba junto a mí Y yo estaba junto a ti, pues yo no vivo sin ti Y dejemos que el amor se salga con la suya Que absorba nuestros miedos y todas nuestras dudas Y ahora yo soñé que estabas junto a mí Tengo ganas de ti como del aire y tan solo necesito acariciar Y ahora yo soñé que estabas junto a mí En el jugador, en el no, en tu piel Y ahora yo soñé que dejábamos detrás promesas Y ahora yo soñé que estabas junto a mí Que eras tan feliz pues estabas aquí Pues yo no vivo sin ti Y dejemos que el amor se salga con la suya Que absorba nuestros miedos y todas nuestras dudas Y ahora yo soñé que estabas junto a mí Tengo ganas de ti como del aire y tan solo necesito acariciar Y ahora yo soñé que estabas junto a mí En el jugador, en el jugador, en el jugador, en tu piel Busquemos la verdad, juntémonos los dos Busquemos el camino del amor Y ahora yo soñé que estabas junto a mí Y ahora yo soñé que estabas junto a mí En el jugador eterno, en tu piel Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sana mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que hoy lucho por mi vida Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor que hoy lucho por mi vida Es tu amor un mañana un sonreír Es tu amor mi razón de estar aquí Es tu amor la alegría en pleno abril Es tu amor un siempre te cuidaré Es tu amor que me dice que jamás pierda la fe Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sana mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor es tu amor Es tu amor es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor es tu amor Es tu amor que me alegra la vida Es tu amor que ensana mis heridas Es tu amor que me enseña a volar Me ayuda a soportar Me ayuda a no perderme Es tu amor es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor es tu amor que hoy lucho por mi vida Es tu amor que hoy sana mis heridas Es tu amor es tu amor que me enseña a caminar 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 Quizás te he imaginado Tal vez solo he soñado Mi alma ansía por ti Mi piel se duele sin ti El aire esquiva tu voz Y es tan cruel la ausencia De noche te adivino Sé que eres mi destino Sueño embriagada en tu olor Sé que es delirio este amor Locura de soledad Gozo del dolor Ausencia Siento que rondas junto a mí Te apoderas de mí Imaginar Tal vez soñar Es la sola razón Convertirme en canción Tocar tu corazón Envuelve mi alma mía Oye la melodía Estás volando por ti Porque vendrás a mí Porque vendrás a mí No, 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 no Me mandan la soledad No, 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 no Es mi cárcel de esperar Dame ya la libertad Ven hacia mí Quiero sentir Que tú eres más Que ausencia ¡Gracias! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espero otro día por vivir sin ti Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Y el ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar Sufriendo en espera de verte llegar Y el frío de mi cuerpo interjectca por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Chao, perdón cariño mío Si yo te escribo hoy La carta del adiós Es porque me marcharé Y no sé cómo hacer Para decírtelo Tú dijiste nada habrá Que nos pueda separar Mas todo es tan fugaz Mas todo es tan fugaz Que el fuerte viento De la vida puede más Perdón cariño mío Me voy para no ver tus lágrimas Adiós cariño mío Ya ves Todo ha sido una lástima Tal vez te vuelva a ver Y pueda el amor Y pueda el amor renacer Más de un mes ha hecho ya Y no puedo alejar Y no puedo alejar Esta melancolía No me puedo conformar No dejo de pensar En ti de noche y día Tú dijiste nada habrá Perdón cariño Que nos pueda separar Que nos pueda separar Adiós cariño Adiós cariño mío Ya ves Ya ves Todo ha sido Una lástima Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Usted me cuenta Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo Me temo Que lo suyo es un error Yo estoy Desde hace tiempo Sin amor Y el último que tuve Fue un error En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Que no se fuera Y que su adiós Dejó a mi corazón Sin primavera Y anduve por ahí De bar en bar Y llorando Sin poderme la olvidar Pasándome la piel En recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Dale de Lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Y anduve por ahí De bar en bar Llorando Llorando Sin poderme la olvidar Llorando Sin poderme la olvidar Llorando Sin poderme la olvidar Calidez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Sin poderme la olvidar Sin poderme la olvidar Sin poderme la olvidar Aquel Aquel inmenso amor Ya no estás En San Francisco La ciudad La ciudad No es más Que soledad Vagando voy Por San Francisco Sin saber Que hacer Que hacer Ni a dónde ir Ya no estás En San Francisco La ciudad Que nunca olvidaré La ciudad Desierta Me parece Muerta Oh, oh, oh Sin tu presencia Ya no tengo Ya no tengo ilusiones Ni esperanza de amores No, no Nada me importa Nada me importa Nada me importa Pagando voy Por San Francisco Sin saber Que hacer Ni a dónde ir Aquí estoy En San Francisco La ciudad Que nunca olvidaré La ciudad Que nunca olvidaré No, no Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Quisiera recordar Quisiera recordar Que me pudo pasar Que me pudo pasar No soy capaz De soportar Que ahora ya no estás Me gustaría borrar Me gustaría borrar Aquello que hice mal En mi reloj No hay marcha atrás Ya nada será igual Ya nada será igual Seguramente vagaré Seguramente vagaré Buscando trocitos de ayer Seguramente vagaré Buscando trocitos de ayer En cada instante en que te vuelvo a recordar La desesperación Que siento en mi interior Es mi castigo porque soy Culpable de traición Culpable de traición Seguramente vagaré Buscando trocitos de ayer Que curen esta soledad Que me puga a llorar En cada instante en que te vuelvo a recordar Música Seguramente vagaré Buscando trocitos de ayer Que curen esta soledad Que me empuja a llorar En cada instante en que te vuelvo a recordar Música 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 صل Música Música Tú que la ves Dile Cuánto la extraño Esta noche Sé que ella está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva Convéncela Te ruego Luna Tú que la ves Dile Cuánto es que sufro Luna Dile Que Vuelva Vuelva Porque ya es mucho Tú que sabes Tú que sabes En dónde está Acariciar Acariciar Su sendero Su sendero Porque quizás No es bueno No es bueno No es bueno No es bueno Dile Dile Que yo La quiero La quiero No es bueno No es bueno Aunque sé Aunque sé que tú Nunca más A mi vida Volverás Rojaré Rojaré Pediré Que mi voz Llegue hasta ti En mi noche Todavía Te amo Te amo Y amo Yo te 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 amo Dime tú Porque yo No puedo vivir sin ti Y en mi noche Todavía Te amo Te amo Y amo Tanto Que rogaré Por ti Por ti Te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te amo Y amo Tanto Que rogaré Por ti Por ti Te amo Te amo Yo te amo Yo te amo Te amo Y amo Tanto Que rogaré Por ti Por ti Por ti Te amo Por ti Te amo Y amo Tanto Que rogaré Por ti Por ti ¡Suscríbete! 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 en tu diadema, y tú seguías ahí como si nada, en dulce el agua del mar para tu ser, te alquilé un cuarto menguante de la luna, y como buen perdedor busqué en la cama, las cosas que el amor no resolvió, cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama, cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros, y duele, quererte tanto, fingir que todo está perfecto, mientras duele, gastar la vida, tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Acabé con los jardines por tus flores, inventé la alquimia contra la utopía, y he llegado a confundir con la ternura, la lástima con que a veces me miras, qué triste es asumir el sufrimiento, patético es creer que una mentira, convoque a los duendes del pilar, que te hagan despertar enamorada, y cómo duele, que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama, cómo duele, tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros, y duele, quererte tanto, fingir que todo está perfecto, mientras duele, gastar la vida, tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió, porque nos duele, tanta distancia, fingir que todo está perfecto, mientras sientes que te duele, gastar la vida, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele, duele, duele. Imagina su voz, su primera canción, el primer momento ideal, para darle una flor, un abrazo, su amor, su primer encuentro especial, él suele esperar, en cada mañana, por verla llegar, oculta su amor, al verla y quererla besar, imagina el calor, la pasión, el sabor, descubrir por fin la verdad, del primer amor, y despertar, pasar de ser crío, a ser un chaval, dejar de soñar, es el primer paso que tienes que dar, coger el valor, mirarla y decirle sin más. Y si yo te quisiera, ¿qué harías tú? Tú me querrías a mí. Y si tú me quisieras, ¿qué haría yo? Yo cuidaría de ti. Dejar de soñar, es el primer paso que tienes que dar, coger el valor, mirarla y decirle sin más. Y si yo te quisiera, ¿qué harías tú? Tú me querrías a mí. Y si tú me quisieras, ¿qué haría yo? Yo cuidaría de ti. Y si tú me quisieras, ¿qué haría yo? Yo cuidaría de ti. Yo cuidaría de ti. Y si yo te quisiera, ¿qué haría yo? Yo cuidaría de ti. Y si tú me quisiera. Yo cuidaría de ti El tiempo pasa de otra vez, noviembre Me llena de nostalgia el corazón De nuevo estás aquí, aquí en mi habitación Llenando este vacío con tu amor La lluvia que no cesa, que desboca Recuerdos del pasado, de tu amor Y aunque sigo en pie por ti Yo me atrevería a decir Que muero cada día, un poco más Tú, sólo tú, me llenas con tu luz Con ese mar que tiene tu mirada Tú, sólo tú, estás en cada luz Marcando mi horizonte, mi mañana Vivirás y es muriendo de agonía Pensando que a tu lado alguien habrá Me estoy volviendo loco Me destruyo poco a poco Mientras y es noviembre una vez más Tú, sólo tú, me llenas con tu luz Con ese mar que tiene tu mirada Tú, sólo tú, estás en cada luz Marcando mi horizonte, mi horizonte Marcando mi horizonte, mi mañana Tú, sólo tú, me llenas con tu luz Con ese mar que tiene tu mirada Tú, sólo tú, sólo tú, me llenas con tu luz Con ese mar que tiene tu mirada Con ese mar que tiene tu mirada Tú, sólo tú, me llenas con tu luz Estás en cada luz Marcando mi horizonte, mi mañana Tú, sólo tú, sólo tú, me llenas con tu luz Pintón nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigue es el rumbo De tantos pintores viejos Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pintor Si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color? 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 Si sabes que en el cielo También los quiere Dios También los quiere Dios ¿Por qué desprecia su color? 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 Nos vimos tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche en el bar del oro Me decidí atacar Tú me dijiste diecinueve No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tu hijo Te dije nena dame un beso Tú contestaste es que no Empezamos mal y yo que creía Que esto era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comí un colí Estas un sol y un par de estrellas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Dos dineros y un par de conciertos Y empezamos a salir No sé si esa cara tan rara Un ojo aquí y un diente allá El cuerpecillo de gitana Mujer al medio termina Mujer al medio termina Tu corazón fue lo que me acabó De enamorar Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tu hijo Te dije nena dame un beso Tú contestaste es que no Empezamos mal y yo que creía Que esto era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que si el invierno viene frío Quiero estar junto a ti 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 Dime que me quieres Dime que me quieres Quiero estar junto a ti Hay una cosa que te quiero decir Que es importante al menos para mí Toda la noche estuve sin dormir Porque una frase de tu boca quiero escuchar Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 ahora estoy triste y necesito saber Si tú me quieres de verdad como ayer Aunque parezca tanto voy a pedirte Que me lo repitas una vez y otra vez Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Me costó mucho y al final decidí Ir a tu casa y ahora estoy frente a ti Quiero escucharlo y no me importa rogarte Por favor no juegues con mi corazón Hay una cosa que te quiero decir Que es importante al menos para mí Son dos palabras para hacerme feliz Dímelo al oído una vez y otra vez Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 ah Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que quieres